A Murcia se llega La ciudad que la envidia del que nos visita Y hasta que la pierde no la sabemos valorar A Murcia le levo mi vida y a Murcia le canto Sus flores, sus huertas, sus cielos, sus tierras y su mar Murcia con su hacho y con sus hijos De donde mi padre y en mi hijo Pero hay muchas cosas que en mi tierra debieran cambiar En Murcia Mientras se hace un aeropuerto El autobús no lo puede ni pagarlo estudiante En Murcia Doscientos mal están vía Y 15.400 son los menos importantes A Murcia Para Muni Galería Mientras que al pobre murciano le recortan todos los días Y a nuestros políticos sentados Pagan estudiantes y jubilaos Pagan los obreros y los faraos Mientras que ustedes siguen teniendo los brazos cruzados Hay besos que saben la gloria y otro engaño Hay besos que de la memoria no puedes borrar Hay besos que rompen el alma y que te hacen daño Hay besos que solo en los sueños tú los puedes dar Hay besos que nunca tuvieron que dar Hay besos que cuando se entregan vuelve la pasión Besos que te saben a otros besos Besos que te llegan a los huesos Besos que renuevan cada noche tu historia de amor Los besos Los besos que más me gustan Son los que me da mi niño limpio como la mañana Qué pena Que solo tengas ofeso Por culpa de una sentencia Solo cada dos semanas Justicia Diga si es la justicia Que cuando hay un divorcio El que pierde es el padre Quiero la custodia compartida Porque sin mis hijos no soy nadie No doy la batalla por perdida Mientras que quede dentro de mí una gota de sangre Yo ya llevo parado cuatro años, seis meses y un día La burbuja estalló como un pedo cuando comen judía Yo no tengo ni un gramo de grasa Me cuido y tengo a dominales Yo quisiera salir de otra cosa en estos carnavales Entre todos los bancos Me enfrentaban sin problema dinero Me enfrentaban sin problema dinero Me enfrentaban pa' un piso, pa' un coche y hasta pa' un velero Ahora piden hasta una barista cuando piden un cubata en los bares Yo quisiera salir de otra cosa en estos carnavales Y porque este disfraz es más incómodo que su puta madre Que yo estoy parado Cuando ustedes se presentan mis chiringotas Y tenemos un nivel como los artistas El que va de lápiz rojo Resume de comunista Y esta llave vacilona Se pasa el día jugando brimba Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado La paleta catalana es pa' matarse Y lo que ella quiere Y lo que ella quiere es independizarse De broca va este muchacho Pues siempre la tiene en diez Y este que sabe idioma Va disfrazado de llave inglesa Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado Este se tira unos peos que los aterran Y el tío dice que son aires de la sierra Y este que va de alicate Con las piernas todos los días Es porque tiene los huevos más grandes Que un par de sandías Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado El que va de la viejón Que andés ha metido Seguro que la viejón Ya se ha perdido Este que va de martillo Tiene golpe muy gracioso Y este que en la cinta Y la que lleva los huevos Todos pegajosos Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado Que yo estoy parado Y así se presenta Presenta Los Parados Hay risas que son contagiosas Y otras perversas Hay risas que te hacen reír Hasta hacerte llorar Hay risas nerviosas Y otras que son más traviesas De loco y burlona También las puedes encontrar Reír se equivale a mover Es casi todo tu cuerpo Reírse es casi alcanzar La felicidad Dicen que la risa es vida pura Y que todo lo mal es no oscura Dicen que si ríes con frecuencia Vives mucho más La risa La risa La risa está de luto Porque a cada minuto Echa falta que te fuera La risa Durante generaciones Nariz roja, zapatones Y la risa por bandera Payaso Yo que de ti he aprendido Que hacer reír a la gente Sea mi credo y mi destino Vaya mi homenaje más sincero Al payaso por antonomasia Deja de este mundo en el momento En que la risa En que tu risa era más necesaria Desde hace bastantes años Están los comercios chinos Si tiene un desabaño El chino es tu mejor amigo Trabaja con la familia Los niños, los matrimonios Esa gente duerme menos Que un vampiro Que tenga insomnio Buscando trabajo Vino Un día Un chino A una empresa española Y le dijo el empresario Aquí el horario Que ahí son doce horas El sueldo una porquería Diez euros al día Y de vacaciones nada Eso es lo que yo quería Precisamente un trabajito A media jornada La joni Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Tijera Mierda Yo he sacado papel Como un día Saque piedra a tu ave En el tema del trabajo La cosa está muy dura Hasta el Papa A mí no te he hecho del Belén Albo y a la mula El Papa presentó un ERE Y a un acuerdo llegaron Les dio veinte días de paja Por cada año